¡Gente! Sale último episodio de Nickelodeon Kart Racers 3, Slime Speedway, Grand Prix Mode. Y no solo eso, sale último episodio de la saga de videos de Nickelodeon Kart Racers. Hoy no solamente terminamos con este juego, sino que también terminamos con esta saga. Vamos a pasar a Slime Cup, son pistas remix, no hay ninguna nueva, por lo que no las voy a presentar. Y vamos a pasar esto con Arenita. ¿Por qué con Arenita? Porque Arenita fue el meme de la serie. Con el... ¡Wow! Y pues bueno muchachos, toda historia tiene un final. Y el día de hoy vamos a terminar con la historia, o nuestra historia, en Nickelodeon Kart Racers. La verdad es que fueron alrededor de 27 episodios, 28 episodios de esta saga. O sea, fueron... A ver, fueron 9 episodios del primer juego, 8 episodios del segundo, o iban 17 y 10 episodios de este juego. 27, ¡ja! ¡27! Fueron 27 episodios de toda la saga de Nickelodeon Kart Racers, era lo que quería decir. Y aparte de todo eso, pues por este juego, por Nickelodeon Kart Racers 3, fue que extendimos el contenido de verano 2024. Ya que recuerden que pues esta saga empezó como un regalo, como parte del contenido verano 2024. Y pues ya, no solamente... Y bueno, como me faltaba un mes para este juego, pues extendimos el contenido a agosto 2024. Y aquí estamos, terminando... Terminando... Terminando la trilogía, terminando... El juego. Y con esto ya también estaríamos terminando el contenido verano 2024. O sea, terminamos... Tres pájaros. Eso de dos pájaros quedó para... Para el pasado. Lo de hoy es matar tres pájaros de un tiro. Terminamos la saga de Nickelodeon Kart Racers. Terminamos la serie de Nickelodeon Kart Racers 3. Y terminamos el contenido verano 2024. Así que... Espero que... Se la hayan pasado muy chido. Que la hayan pasado bien. Que se hayan divertido. Que hayan aprendido con estos juegos. Hasta me faltó una vuelta. Yo dije, ya, ya acabamos. Pero cual, ya acabamos. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me haces 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 esto? Pero bueno, pero bueno. Pequeñeces, pequeñeces. Y pues sí. Este video va a conmemorar el cierre de toda la temporada de verano. 2024. Y pues ya saben que este tipo de series. O este tipo de contenido verano. Lo llevo haciendo ya... Desde hace chingo de tiempo. Ha sido demasiado tiempo el que... Llevo haciendo esto de verano 2020. De verano. Verano. No sé. Como que hacer contenido para vacaciones de verano me gusta. Y pues esta temporada de verano... Pues estuvo padre, ¿no? Tuvimos buenas series. Así que no se pueden quejar. Estuvo bueno el contenido. Espero que lo hayan disfrutado. Que se lo hayan pasado bonito. Y pues ya toda historia tiene un final, chavos. ¿Qué va a pasar ahora con el canal? Bueno amigos, tendrán que averiguarlo. Manténganse al pendiente de sus pantallas. Porque pues... Se viene contenido. O tal vez ya no. ¿Quién sabe? Tienen que mantenerse atentos al canal. Para saber qué va a pasar... De aquí a... En adelante. Con el canal. Y pues bueno. Como les decía. Todas estas pistas ya las vimos. Es un remix. Por eso la copa es... No sé si es el remix cup o slime cup. Y pues son pistas de... De a lo largo de todas las... Las copas, ¿no? Se escogieron cuatro pistas. Gracias a Dios no es como el primer Nickelodeon. Que tenemos que jugar ocho pistas. Episodios de casi cuarenta minutos. Acá a lo que venimos. Una copa cortita. Cuatro pistas. Pistas. Solo que pues este remix. Ocupamos... Bueno. Son más pistas. No. Menos pistas. Son cuatro pistas. Y pues ya. Rápido. Pues bueno muchachos. Yo les voy a hacer la pregunta del día. ¿Qué sería? ¿Cuál fue su episodio favorito? ¿Cuál fue su copa favorita? ¿Y por qué? ¿Cuál fue su copa favorita? Yo diría que mi episodio favorito fue el de... Arenita del primer juego. El Google. Definitivamente. O sea, ese fue mi episodio favorito. De toda la trilogía. De los Nickelodeon Car Racers. Y pues gracias a eso es que ahorita estamos cerrando con Arenita. Quítate. Gol. Arenita es la mascota de estas series. Y pues ya. Terminamos con el contenido de verano. Qué loco. No. No seas mamón. Ahí vas. Ahí vas. A trabarte como siempre. Pero Kik. Ten mucho cuidado. Ahí está. Ahora con mucho cuidado. Tenemos que... No. Último episodio. No. No quiero perder. No me agradaría perder. No estoy de humor para perder. No quiero perder. Adiós. Ahí está. Segunda pista superada. Y pues vamos por la tercera pista. Venga. Ven lo que les dije. O sea, Retroland lo vemos la... El episodio. Ayer. Ayer que subí el penúltimo episodio. Vimos esta pista. Que estábamos con el dilema de si esta pista era de... De la serie de Jimmy Neutron. O era de la serie de... De Rocco. O era de la serie de... De Sim. Pero no. Bueno. Concluimos... Que era de Jimmy Neutron. Porque es la feria donde la película... ¿Se acuerdan que todas las atracciones las hacen... En naves espaciales? Y según van al espacio a rescatar a los papás. ¿Alguno de ustedes vio esa película? Porque digo, esa película es vieja. Es del... Dos mil... No sé. No les voy a dar información falsa. Pero es de principios de los dos mil. Entonces... La película es vieja. Y ahorita. Mil novecientos noventa y nueve. Sería el colmo. Aunque no creo. No creo que esa película sea de antes de los dos mil. Y si sí. Qué loco. La neta. Qué loco. Pero no. No creo. ¿Por qué me haces esto, juego? Uy. No. Alguien me acaba de arrebasar. ¿Quién me arrebasó? ¿Quién osa arrebasarme? No. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. Chucky o Carlitos. ¿Por qué Chucky, güey? O sea, yo ya no... O sea, a mí me dices Chucky. Y asocio a Chucky con... Con el muñeco de terror. El de pelo naranja. El asesino. Entonces, a mí no me digas que Carlitos de los Rugrats es... Se llama Chucky. ¿Quién osa arrebasar? A ver, vamos a ver. Ah, voy a buscar en internet. ¿Cuándo salió la película de Jimmy Neutron? Y, pues... Para tener el dato, ¿no? ¿A quién le importa? No lo sé, pero... O sea, es una trivia. Jimmy Neutron... Móvil. A ver, vamos a ver si Google me da la fecha. Y ahora falta que Jimmy Neutron tenga más de una película. Del 2001. Según Google... O Google... Es del 2001 la película. ¿Sí, no? Sí, Jimmy Neutron, el niño genio. 2001. Sí, efectivamente. Tiene 23 años. ¿Ustedes ya habían nacido? ¿Siquiera? Porque en el 2001 todavía no. Les voy a aplicar el... No están listos para esta conversación. No es cierto, no es cierto. No, no les voy a aplicar eso, obviamente. Soy buena onda. No. Toma. Con cuidado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues así esto muchachos Como ven Ya se va a acabar esta serie Esta muy triste La situación La verdad es que fue un poco cansado Grabar esta serie en general Grababa de a Cuatro episodios a la semana Habían días que grababa de a dos episodios Habían días que grababa de a cuatro episodios Así me la llevo Aunque la más pesada fue esta serie Porque hubo un día Que grabé seis episodios Que es más de media serie Para que se hagan Una pinche idea De un día Seis episodios Seis episodios De hecho Los cinco episodios que vieron Los grabé hoy mismo Hice maratón de De grabación No, lo que pasa es que Yo había quedado de grabar un día unos episodios Pero tuve problemas Ya no quise Y pues me atrasé Y dije No, no me puedo atrasar Con esto de la grabación De los episodios Así que Pues tuve que ponerme al corriente Y seis episodios Este es el sexto video que grabo en el día Ayúdame por favor Pero pues dije Ya es final de serie Pues ya vamos a darle A darle átomos Como dicen los chavos Ahora Algo que no me fijé Esta es la última carrera O todavía queda otra carrera Ni me fijé Ni me fijé Pues vamos a descubrirlo ¿No? Oh, ya era la última carrera Gente Esta fue la última carrera De la serie Y de la saga Ya no más Nickelodeon Car Racers en el canal Toda historia tiene un final Y hemos llegado Al final De Nickelodeon Car Racers Unas nuevas ruedas Guau Padrísimas Las nuevas ruedas ¿Qué? ¿Por qué el tubo de escape Tiene cara? Me recordó Al videojuego de Hive Oh Al videojuego de ¿Será que? Ah no Creí que íbamos a tener Una batalla de jefe Contra sí Pero no Nada más fue un Ah, ah, ah Pasamos el tiempo chévere Pues bueno muchachos Hasta aquí La serie De Nickelodeon Car Racers 3 Y no solo eso También acabamos Con la trilogía de juegos De Nickelodeon Car Racers Y no solo eso También terminamos Con el contenido Verano 2024 Tres pájaros de un tiro ¿Cómo la ven? Pues Muchísimas gracias A todos y a cada uno De ustedes Por haber estado Aquí Por haber formado Parte de Del contenido De verano 2024 Y Por haber formado Parte de este Contenido De toda la saga O la trilogía De juegos De Nickelodeon Car Racers El que se haya hecho Mediante formato Video Y que se haya hecho Semanalmente Durante varios meses Pues le dio como Tiempo ¿No? A que estas Esta saga Se cosiera Dentro del canal Se haya desarrollado Y Haya tenido Hayamos tenido Tres series Englobados En una saga Muy Genial La verdad Aparte De que tenía mucho Que no grababan A una serie En videos Entonces Pues igual ¿No? Es como Una forma De mi parte De retomar Esto de la grabación De series En videos O bueno Haber Vuelto ¿No? Temporalmente A este formato De series En videos Estuvo entretenido El haber jugado Todos los juegos El que los Hayamos jugado En orden Pudimos ver La evolución Que tuvieron Los juegos ¿No? Como cambió El Nickelodeon Carraisers 1 Al 2 Y de ahí Como terminó Pues en el estado Actual ¿No? Ya que este juego Es el último De la saga Y pues Vimos Como les decía La evolución Vimos el crecimiento Las mecánicas Los personajes Las IPs Que se fueron incluyendo Y en general Me gustó En contenido Me gusta más El 3 En jugabilidad Me gusta más El 2 Creo que me gusta Más el gameplay Del Nickelodeon Carraisers 2 Este juego Se siente Lento El 3 Como que va 30 frames Y el Nickelodeon Carraisers 2 Se sentía 60 frames No sé Ideas mías Y en cuanto al contenido De verano Pues la verdad Como lo había mencionado Esto lo llevo Haciendo años ¿No? O sea Llevo años Haciendo contenido Verano 2018 Verano 2019 Verano 2016 O sea Yo si soy mucho De hacer este tipo De contenido De verano Tal Verano Tal Y el haberlo hecho Este año Un año más Pues demuestra ¿No? El compromiso Que tengo Con el canal Con ustedes Y pues El compromiso Que hay con Con esta Maratón De series ¿No? Entonces Creo que esta serie De verano No fue la mejor Porque hemos tenido Temporadas de verano Con muchísimas Más series Pero Fue una buena Temporada Tuvimos Las series De verano De Nickelodeon Las series De Kirby El Mario Party O sea Estuvo bien En general Estuvo bien La temporada Verano 2024 Y pues ¿Qué se viene después? Solo voy a decir Atentos al canal No puedo dar detalles Bueno No es que No pueda No quiero dar detalles Entonces Atentos al canal Atentos al canal Atentos al canal Para que puedan ver Que se viene Y Si en un futuro Sale el Nickelodeon Card Racers 4 Creo que estoy Comprometido Y obligado A hacerlo Así que gente Ya ve que Ya acabaron Los créditos Entonces Hasta aquí La serie Hasta aquí La trilogía Y hasta aquí El contenido Verano 2024 Soy Kick 2912 Y nos Estaremos Viendo Hasta la próxima Adiós al canal Adiós al canal